Con un cat suit y con una cosa... Con una especie de animal print. Y ahora cómo está. ¡Hola, Flor! ¡Hola, mi amor! ¡Hola a todos! Pero entre que te sacaste ese look anterior y este... Te cambiaste abajo del sol porque está bronceada. Bueno, el tema es que están muy distantes y se habla de los gritos. Y nosotros los escuchamos porque tienen micrófono. Es una cuestión compleja. Bueno, está vestida de... ¿De qué? Para mí me da como una novia. De segundo cambio de novia. Para bailar en la fiesta. Tal cual. O un civil que después no hay boda, ¿entendés? Sí. Blanco. Me gusta la fantasía que tiene. Estoy de acuerdo. A mí me da eso, me da novia. No sé si para el show. Me parece que para semejante nivel de show yo hubiese apostado otro tipo de ropa. Pero bueno, mira que viene exigente, ¿eh? No, me parece muy bien que sea exigente. Y encima con tres novias acá. Sí. No se les llega a ver mucho el look porque miren que estamos... Vimos todo el programa para ver si podíamos bien los looks. Y después está el 80% sentada y ya entonces se lo va a dar las sombreras. Es que me parece que tiene transparencias, va llena. Ahora sí. Ahí tenemos que ir, muy bien. Y no conforme con eso. Pará, ya deja de ser una novia y ya es como... Patinadora. Es una novia, ¿eh? Sí, como el sugero. Ojo. Patinadora. Se vienen los Juegos Olímpicos el año que viene en París. Y me parece que esta puede ser una gran posibilidad. En Instagram no te da tan novia, ¿eh? Pero para eso ella le agregó el efecto del filtro con todo su glero. Y María Caray se animó tanto haciendo el musical de Navidad. ¿Por qué era arriba o por qué era abajo este look? No, porque es un lindo vestido. Para mí es más para algo como lo que estuvieron diciendo. Es un vestido más de novia, pero bueno, ¿por qué no? Tiene algo de novia, tiene algo de patinadora. De patinadora, de bebelo. No, de la película de Cine Negro, chico. También un poco como de secretaria de Las Vegas, de las que están con los magos. Sí. Es como de... Tiene todo. No le falta nada. No, y aparte los brillos en el pelo. Nada le falta. Así que tiene todo el tocado. ¿Valen, te gusta el vestido? Sí, me gusta. ¿Lo usarías? Tengo otra vez conflicto con el color. ¿Lo usarías? Sí, lo usaría. No mientas. No le mientas a la gente. Ay, no, lo veo incómodo, la verdad. Yo lo usaría. Lo veo incómodo. Sí. Hay más chas que lo use Benka que vos. Y 100%. Yo lo usaría. Sí, sí, sí. Chicas, ¿les gusta o no les gusta? Porque de arriba o de abajo. Sí, sí. No mientas. No mientas. No mientas. No mientas. La Pampera es la más sincera, me parece. A una le gustó, a otra más o menos y a otra no. Vamos ahora con...